Eres para mí Como el agua de mayo Eres para mí Como el sol del verano Tú me haces sentir Lo que siempre he soñado En mi soledad Eres mi fantasía En la realidad Te siento cada día Y voy a luchar Para que seas mía La lluvia cae sobre mi alma La lluvia cae y he descubierto Que son tus lágrimas doradas Me hacen sentir que soy tu dueño La lluvia cae sobre mi alma La lluvia cae y he descubierto Que son tus lágrimas doradas Me hacen sentir que soy tu dueño Y me hacen sentir que soy tu dueño La lluvia cae sobre mi alma La lluvia cae sobre mi alma Y me hacen sentir que soy tu dueño Y me hacen sentir que soy tu dueño Rosas y jardín Y un verso que he inventado Todo es para ti Con el viento te mando Te quiero decir Todo lo que te amo Al amanecer Me desperté soñando Tus labios de miel Estaban a mi lado Ahora ya lo sé Estoy enamorado La lluvia cae sobre mi alma La lluvia cae y he descubierto Que son tus lágrimas doradas Me hacen sentir que soy tu dueño La lluvia cae sobre mi alma La lluvia cae y he descubierto Que son tus lágrimas doradas Me hacen sentir que soy tu dueño La lluvia cae sobre mi alma La lluvia cae y he descubierto Que son tus lágrimas doradas Me hacen sentir que soy tu dueño La lluvia cae sobre mi alma La lluvia cae y he descubierto Que son tus lágrimas doradas Me hacen sentir que soy tu dueño La lluvia cae y he descubierto La lluvia cae y he descubierto Que son tus lágrimas doradas Me hacen sentir que soy tu dueño La lluvia cae y he descubierto La lluvia cae y he descubierto Gracias por ver el video.